Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. A este programa que fomenta la prevención de enfermedades y nos mantiene informados sobre todos los avances de la ciencia, la investigación y la tecnología en medicina. Comenzamos este programa con la doctora Diana Yorio, quien nos habla hoy sobre los accidentes cerebrovasculares. Que significa ataque cerebrovascular y es una condición neurológica que resulta de la obstrucción de una arteria o de la rotura de la misma con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo en un área del cerebro. Cuando sufrimos un ACV, esto como su definición lo indica, es una condición que se produce en forma brusca, repentina, súbita y va a determinar síntomas que van a tener que ver con la localización de ese ACV. Con el lugar donde se obstruyó o se rompió esa arteria que produjo una disminución de la oxigenación al tejido cerebral que depende de ella. El ACV es una condición que se produce en forma brusca, pero no podríamos decir que es una enfermedad silenciosa. Es decir, hay condiciones o hay situaciones que tienen que ver con la salud y el estado de las personas que nos pueden predisponer a la realización de un ACV. Y esas condiciones que nos predisponen tienen que ver sobre todo con lo que llamamos los factores de riesgo vascular. Esos factores de riesgo vascular son compartidos con personas que sufren afecciones de superato circulatorio, como es, por ejemplo, los que sufren del corazón. O sea, el problema allí es a nivel de las arterias y las arterias cerebrales comparten los mismos factores de riesgo que tienen las arterias de otras partes del cuerpo. Entonces, cuando decimos, no podemos decir que es silenciosa porque si sabemos que tenemos factores de riesgo vascular y paso a enumerarlos, cuáles son la hipertensión arterial, la diabetes, el hábito de fumar, el exceso, el sobrepeso, el sedentarismo, el alcoholismo, el consumo de alcohol en exceso, la presencia de alguna arritmia, en especial la fibrilación auricular. Sabemos que son condiciones que pueden predisponer a la realización de un ACV. Y esas condiciones pueden no ser silenciosas. Si uno tiene controles regulares, controles periódicos, controla su salud, tiene un estilo de vida saludable, está evitando que estas condiciones se desarrollen y puedan terminar produciendo un ACV. Nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos habla hoy sobre la importancia de la formación médica continua y también sobre el Congreso Latinoamericano de Quemados, donde ella fue una de las disertantes representando a nuestro país. Es muy importante para mí estar en formación continua, así como también transmitir lo que nosotros hacemos en nuestro país, en capilea, sobre todo lo que es implante capilar en diferentes patologías. Estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Quemados, en donde múltiples especialistas en el tema disertaron sobre sus diferentes tratamientos y su mejoría a nivel de lo que son estos pacientes críticos. Para mí fue un honor haber participado en el Congreso, en donde diserté sobre implante capilar en secuelas de quemaduras. Para mí es una herramienta muy eficaz, segura, sencilla, que se logra mucho en el paciente. Las secuelas de quemaduras a nivel de lo que es el cuero cabelludo, las cejas y en los pacientes masculinos a nivel de la zona de la barba, lograr recuperar esta zona pilosa, permite camuflar estas cicatrices y el paciente mejora su autoestima, su vida de relación, incluso sus actividades con sus padres. Entonces, ¿por qué quise formar parte de este Congreso? Para mí fue muy importante porque permitió difundir este tratamiento y que los médicos, así como también los pacientes, sepan que se puede hacer un implante en esta zona. Así que como conclusión les quiero transmitir que para mí es un honor haber estado en el Congreso para poder transmitir la recuperación capilar con el implante capilar, logrando resultados muy naturales y que sea entonces una herramienta más en las opciones de tratamiento de estos pacientes. A DERAMA, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Aún en esta época del año debemos continuar cuidándonos del calor y de los rayos solares. Es por eso que el doctor Octavio Muse nos brinda estas recomendaciones. Es bien importante, la medida obviamente fundamental es evitar la exposición solar en el horario más fuerte, entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Buena hidratación, ahí es lo más importante. En los niños, los que están a pecho exclusivo, obviamente fomentarlo y estar atentos a su demanda. En los niños que ya puedan tomar agua, tratar de insistirle que así lo hagan. Y lo mismo en los ancianos o personas, como decía, que tienen enfermedades asociadas, donde el mecanismo de la sed tal vez lo tienen un poco alterado, o personas que tienden a no tomar o no hidratarse bien, estar muy atentos con ellos. Una medida siempre es la orina, el color de la orina, que no sea muy oscuro, que estén muchas horas sin orinar, es como algo a tener en cuenta. Después, el uso de lentes, de sol, el uso de gorros, estar a la sombra. Y en este espacio, la doctora Karina Masha nos habla sobre la diarrea en los niños y nos dice cuáles son los signos de alarma. Las diarreas en los niños llegan a ser muy frecuentes. Pueden ser ocasionadas principalmente por virus o por bacteria. La mayoría pueden tener evacuaciones líquidas y muy abundantes. También se pueden acompañar de dolor abdominal, náusea, vómito y pueden llegar a la intolerancia labioral. En algunas ocasiones también pueden acompañarse de fiebre. Los datos de alarma para acudir a un servicio de urgencia son que tengan más de tres vómitos en una hora o no estén tolerando líquidos por vía oral. Que tengan fiebre más de 24 horas. Que tengan evacuaciones líquidas muy abundantes, más de tres en una hora. O que al momento de estarlos hidratando, las evacuaciones sigan siendo más abundantes y no nos alcance a poderlo hidratar. Que no tenga llanto con lágrimas, que tenga las mucosas secas, la boquita seca o bien que no haya presentado orina en seis a ocho horas. Recuerda que es importante que sigas las recomendaciones de tu pediatra, estés en contacto con él y pueda valorar a tu niño. También la hidratación es lo más importante en las diarreas. Tienen que ser líquidos especiales, evitar lo que son jugos, bebidas endulzantes y azúcares refinados. En Galeot siempre piensan en usted y en su bienestar. A partir de ahora y durante cuatro semanas se sorteará una faja de algodón con velcro que es recomendada por los médicos para usar luego de las cirugías abdominales o para las personas alérgicas. Para participar debe enviar un WhatsApp con la palabra Hablemos Faja al 092 13 3700. Con la palabra Hablemos Faja. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país. Que le brindarán una atención con calidad certificada. Y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas. En todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional. Digno y responsable del personal de residenciales asociados. En Galeot siempre nos consienten. Y nos traen los artículos necesarios para que estemos bellas. Esta vez nos trajeron esta buclera automática. Que solo en cuestión de segundos ya tenemos el rizo perfecto. Llama ahora al 092 13 3700. Pero rápido. Porque si no, te quedas sin tu buclera automática. En Galeot.uy todo lo encontrarás. Centro de Salud Palas Atenea 095 273 538 www.palasatenea.com.uy Y en esta oportunidad la doctora Laura Curi nos habla sobre el método anticonceptivo cuando el bebé comienza a comer. Una vez que tu bebé empiece a comer, va a bajar la cantidad de leche porque va a tomar un poco menos. Y ahí sí, como ya no está solamente dependiendo de la lactancia, podemos cambiar a métodos comunes, como le diríamos nosotros hormonales, con estrógeno. Pastillas anticonceptivas comunes. Esto, por ejemplo, que es un parche anticonceptivo que va pegado en la piel, que se cambia una vez por semana. Hasta tres semanas y luego se deja una semana descansar. Son las mismas hormonas que tienen las pastillas comunes, pero en esta presentación que es transdérmica. Y también existe el inyectable una vez por mes con estrógeno y progesterola. También tenés la opción de, si ya decidiste que no querés tener más hijos, de hacerte una esterilización. Lo que nosotros le llamamos una ligadura tubaria. Nosotros a las tompas las atamos, las cortamos y las quemamos. O sea que no hay vuelta atrás. Y también tiene la opción tu pareja, si no quieres ser más papá, de hacerse una ligadura de deferentes o una vasectomía. Lo cual es una operación muchísimo más sencilla, con anestesia local y ambulatoria. Un método muy seguro. También irreversible. Y si sos de las que te quedás nerviosa con un solo método, lo mejor. Nada en medicina 100%, pero lo que más se acerca al 100% de efectividad son dos métodos. Condón, o sea, método de barrera, más otro. Y ahí, todos tranquilos. La licenciada en nutrición, Verónica Pietra, nos habla sobre los hábitos saludables para no ganar peso en pacientes con patologías crónicas. Estas patologías crónicas que muchas veces pasan desapercibidas, que no están diagnosticadas, inclusive por el equipo médico. Y queremos hacer énfasis que dependen, sí, de que el individuo la identifique, de la prevención personal y del tratamiento y diagnóstico oportuno. Primero, siempre nosotros les sugerimos a nuestros pacientes, usuarios, que sean proactivos. Que identifiquen si su peso está variando, si está aumentando. Si hay motivos que deberían ser conversados o charlados con su médico de cabecera. Y tratar de trabajar en esas primeras instancias, cuando se empieza a ganar algún kilo, que, como vimos en otras oportunidades, se cataloga como sobrepeso, para evitar llegar a la obesidad. En el día a día, esas conductas ambientales que nosotros sugerimos que son lo que uno puede hacer para evitar proseguir o complicarse a futuro, tienen que ver con conductas cotidianas, que a veces las traemos adquiridas desde nuestra infancia y que en las últimas décadas se han quizás agravado por pautas de consumo que determinan las formas de trabajo, los horarios o la selección de determinados productos que son más ricos en calorías, que nos llevan a generar una selección que, tras el sedentarismo que va creciendo en general en el correr del tiempo, porque no nos queda tiempo en el día para agregar ejercicio físico, hace que ese aumento calórico nos haga ganar este peso. Entonces tratamos siempre que, como decíamos al principio, la persona tenga una actitud proactiva y trate de identificar cuáles son los factores que lo están poniendo en riesgo. La idea siempre es que, como estas patologías son crónicas y hay difícil manejo y se involucran otros factores, no solo los ambientales, sepan que cuentan con profesionales que los pueden acompañar para ordenar las formas de acción y tratamiento de estas patologías. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. La única función que tiene el clítoris es de dar placer. Es un órgano que sirve pura y exclusivamente para dar placer. Y esto lo reitero porque es súper importante y queda recontra invisibilizado. Entonces, hablemos más del clítoris, conozcámoslo, veamos su ubicación. Es muy importante mirarse la vulva con un espejo, reconocer sus partes, reconocer dónde está el clítoris, su capuchón, su glande, cómo funciona, cómo se erecta, para poder también saber qué formas tenemos nosotros de sentir placer y qué forma nos gusta recibir placer. El clítoris, además, tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas. Eso es más que el doble que las terminaciones nerviosas del glande del pene. Es por eso que es sumamente sensible y hay que ser muy cuidadoso con su estimulación. Por eso se recomienda la autoestimulación, es decir, que conozcamos, como les decía, nuestro propio cuerpo, cómo nos gusta la estimulación, la velocidad, la profundidad, la firmeza, para poder también después trasladarlo a la pareja sexual. Lo más importante es que puedas siempre conocerte, conocer tu anatomía para así disfrutar más plenamente tu sexualidad. De más está decirles que voy a estar pendiente de sus dudas y de sus consultas y que voy a estar muy atenta a sus sugerencias y a los temas que ustedes quieren que tratemos en las próximas ediciones. Los espero la semana próxima aquí en Hablemos de Salud. Y nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, nos habla hoy sobre los avances y la calidad en la tecnología y los tratamientos para lograr sin cirugía la rehabilitación de sus pacientes. Gracias a la implantología estratégica monofásica, hoy podemos brindarle a nuestros pacientes esa calidad en tecnología de tratamiento para su mayor confort. Estamos muy orgullosos y contentos de que Uruguay forme parte del International Team of Monolithic Implantology que es un grupo de colegas a nivel internacional que son los pioneros en este tipo de implantología. Y es un gran orgullo que Uruguay forme parte de este grupo de colegas y que esté arriba en el logo porque realmente fuimos los pioneros. Entonces es una gran alegría poder compartir con nuestros pacientes y brindarle este tipo de implantología este tipo de implantología que no lleva a una cirugía invasiva, este tipo de implantología que es directa, este tipo de odontología que el paciente en el momento se va con su pieza dental o con sus piezas dentales en boca sin necesidad de cortar, de separar ni de suturar. Realmente es una odontología que no es dolorosa y brinda gran confort al paciente y es una implantología inmediata. Todo esto es gracias al diseño del implante y a la técnica que se utiliza que como habíamos hablado en otros programas busca ir a la fijación ósea entre corticales, o sea entre las partes rígidas del hueso. Con esto que se consigue que ya no es necesario hacer injertos, que ya no es necesario esperar los meses de cicatrización de ese injerto y que los pacientes, no importa la cantidad y la calidad del hueso que tengan, van a poder rehabilitarse a través de implantología, de una implantología sin cirugía, sin dolor y con la colocación de las piezas dentales en el momento. Cada vez son más los colegas a nivel internacional que se acercan a aprender esta técnica porque se han dado cuenta que es la implantología que nuestros pacientes se merecen para tener resultados óptimos y que cada vez sean más los pacientes que puedan acceder a esta técnica y poder brindarles este nivel de salud. Como les reitero es un gran orgullo y una gran alegría como asesora del programa poder brindarles esta información y como siempre estamos a las órdenes ante cualquier duda. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Posthospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.uy En Galeot.uy De todo vas a encontrar lo que necesitas Ustedes lo piden y Galeot se los trae. Llegaron las tan solicitadas fajas silky con ballenas rígidas. Estas fajas, además de comprimir y aplanar tu abdomen, realza y posiciona correctamente tus glúteos con el ajuste perfecto permitiéndote lucir una figura mucho más estilizada. La faja silky también es recomendada para usar luego de las cirugías de abdomen o en el posparto. Solicítela ahora en www.galeot.uy o llame al 092-133700 En Galeot.uy, todo lo encontrarás Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales Cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados Estamos junto a ustedes desde 1999 Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay En 7 años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo Estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos La resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D Residencial Bildmore Centro de larga estadía para las personas mayores Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia Contamos con un equipo multidisciplinario Enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo Personal certificado en primeros auxilios Reanimación cardiopulmonar y DEA Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes Residencial Bildmore Santa Lucía Vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 Y sobre los beneficios que otorga la lactancia en el desarrollo oral del bebé Nos informamos con la doctora Adriana Otegi Cuando el bebé nace tiene la mandíbula que es el maxilar inferior Muy para atrás Entonces mediante el amamantamiento normal pone en juego el bebito y la bebita 40 músculos para poder realizar el acto de succión y deglución ¿Para qué es importante? Para que ese maxilar alrededor de los 6 meses Cuando va a aparecer el primer dientito en boca Ya tenga una posición correcta con relación al maxilar superior Pero además darle el teta al bebé implica que la lengua, el dorso de la lengua hacia la parte de arriba Se apoye contra el paladar y también facilite el crecimiento y lo estimule en sentido transversal Si por algún motivo tú le tenés que dar biberón o mamadera Es importante que consideres que tiene que ser anatómica Con tetina corta, con una consistencia firme, con varios agujeritos pequeños Para que el bebé realice fuerza En el caso de que vayas a utilizar chupete Que se lo vayas a brindar a tu bebé Es importante que esperes a que ya tenga el hábito del amamantamiento bien instaurado Lo que queremos evitar con la utilización del chupete Es la instalación de hábitos Como por ejemplo la succión de dedo Entonces es preferible que tú le ofrezcas al bebé un chupete Que también tiene que tener características anatómicas Porque es muchísimo más fácil de descartar Y en este espacio que hemos dedicado a los tratamientos intervencionistas del dolor Nuestro asesor Juan Andrés Cabrera responde a sus interrogantes Ante la gran cantidad de consultas que he recibido Acerca de los dolores de pélvicos El tema que he seleccionado para tratar en el día de hoy Es el dolor pélvico crónico Es aquel dolor que se localiza, podríamos decir, por debajo del ombligo Entre las dos articulaciones de la cadera Es un dolor que puede ser producido por múltiples órganos o sistemas Como el aparato urinario, el aparato genital y el aparato gastrointestinal Lo primero que tienen que saber es que no se deben automedicar Con analgésicos, con antiinflamatorios, con antiespasmódicos, con antiinflatulentos Sino que ante esta situación lo primero que hay que hacer es consultar a su médico ¿Por qué no se deben automedicar? Porque al tomar estos medicamentos podemos estar enmascarando patologías de base Que no son diagnosticadas en tiempo y forma Lo que determina que no se esté tratando de la manera adecuada A la situación que le está produciendo ese dolor Es por eso que le hago hincapié En que no se automediquen Que ante un dolor que persiste en el tiempo Y que está afectando su calidad de vida Que consulten Porque a partir de ahí se hará un diagnóstico adecuado Para un tratamiento eficaz Hay técnicas para lograr disminuir o sacar totalmente ese dolor Tener dolor no es normal Y hay soluciones para que usted esté mejor Adelama Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay Infórmese al 099-107-950 Y hoy nuestro compañero Nicolás Caballero Nos presenta este excelente informe En el día de hoy estaremos abordando investigaciones en torno a la ciencia Por parte de un científico uruguayo galardonado y premiado a nivel internacional Hoy recibimos a Leonel Malacrida Líder en el área de la bioimaginología Y responsable de esta área del Instituto Paster y de la UDELAR Bueno, la unidad de bioimaginología avanzada O UBA como le llamamos por la sigla en español Es una unidad mixta fundada en el 2020 Entre el Instituto Paster y la Universidad de la República Eso quiere decir que es una unidad que literalmente tiene dos patas Una parte de la unidad está en el hospital de clínicas En el piso 15 Donde hay parte del staff y parte de los instrumentos Que allí desarrollamos en el hospital de clínicas Y otra parte está en el Instituto Paster Y allí también hay instrumentos y allí también hay personal La unidad se funda básicamente soportada sobre cuatro pilares Esos cuatro pilares son proveer servicios De la mayor calidad posible En el área de la microscopía A la comunidad académica Y no académica, nacional y regional Un segundo pilar es el entrenamiento y la diseminación De las tecnologías y herramientas que desarrollamos en la unidad Y ese es un, digamos, un elemento clave desde el día uno Y hemos, digamos, destinado mucha energía y esfuerzo En entrenar en este tipo de tecnologías El tercer pilar es un pilar que yo le llamo De desarrollo de tecnología Y que tiene que ver con el desarrollo de herramientas de microscopía Herramientas de software Y herramientas de métodos Que nos permiten contestar nuevas preguntas O contestar nuevos problemas En el área, digamos, de la biomedicina o medicina Y por último Un área de investigación Digamos, en problemas o preguntas biológicas Y allí quizás es donde tiene más conexión con la investigación Digamos, relacionada a la medicina o a la clínica Y hay muchas áreas que van desde la aplicación de algunas de estas herramientas En el diagnóstico La comprensión molecular de procesos patológicos Que suceden en la clínica O que suceden en la investigación básica Así como el desarrollo eventualmente De nuevos instrumentos que nos permitan, digamos Avanzar en el conocimiento o en nuevos diagnósticos ¿Cómo cree que ha evolucionado la tecnología en el área de la microscopía? ¿Y de qué manera ha impactado en su trabajo en el ámbito de la salud? Bueno, la microscopía Desde el principio del siglo pasado Ha sido clave para comprender, digamos Cosas que no eran, digamos Visibles a la magnificación que tiene nuestra visión, digamos Y desde que empezamos a poner lentes entre el objeto de estudio y nuestro ojo Empezamos a descubrir mundos que no conocíamos Y eso ha evolucionado de una manera vertiginosa Particularmente en las últimas dos décadas Pasamos desde, yo qué sé, del principio del siglo pasado Hasta fines del siglo pasado O un poco antes Para los 60, 70, 80 De ver cosas que permitían identificar objetos que podían ser insectos O subestructuras celulares o cosas por el estilo A literalmente ver moléculas únicas dentro de una célula O dentro de un animal o de un tejido Saber con quién hablan Cómo se mueven Con quién interaccionan Cuántas de ellas son necesarias para cumplir una función Y hoy en día eso ha convolucionado a otro nivel más Incluso cuando la tecnología per se Y el avance de mejores detectores Mejores sistemas de magnificación Etcétera Diferentes aspectos técnicos que hacen a la microscopía Se combina con la capacidad de procesamiento de esas informaciones Porque durante mucho tiempo la microscopía era una herramienta descriptiva Decía veo algo, tiene esta forma, tiene este tamaño Pero hoy en día podemos cuantificar muchas de esas cosas Esta forma tiene tal, digamos, estructura Se mueve con tal velocidad Sube o baja, crece o disminuye Con tanta cantidad de área o cualquier variable que está midiendo Y también eso va desde la escala celular a la escala molecular A la molécula única Eso ha tenido impactos gigantes en el diagnóstico Y en la comprensión de los aspectos moleculares de las patologías Y así hemos llegado al final de nuestro programa Les agradecemos su preferencia y compañía Y les recordamos que la próxima semana Los esperamos aquí en la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!